¡Suscríbete al canal! Fue en el año 2007, en mi primera navegación a la isla de los Estados, cruzando el estrecho Lemaire a bordo del aviso Ara Sobrani, con una terrible tormenta. Fue la primera vez que tuve miedo, un miedo de muerte que duró casi cuatro horas. El mar nunca me gustó mucho, nunca me gustó nada en realidad, mirarlo solamente desde la orilla. Pero ahí estaba, atravesando uno de los pasos más peligrosos del mundo en medio de una tormenta con olas gigantes que se tragaban en el barco y lo volvían a escupir a cada rato. Volví siendo otro, y si bien la experiencia de conocer la isla fue emocionante, soñé con mares embravecidos y barcos en alta mar durante muchos años. Juré nunca más volver a embarcarme. Pero el mar tiene algo que una vez que se te mete no se va más. En 2014 me ofrecieron ir de vuelta, esta vez a la bular de lo mío, a filmar un documental. Al principio tuve ganas de salir corriendo y esconderme. Pero en poco tiempo ese algo adentro mío empezó a salir. Y cuando me quise dar cuenta, estaba navegando el Canal Beagle de regreso a la Isla de los Estados. Tengo que decir que a pesar de mi terrible pánico navegar, le empecé a tomar el gusto. Además, mi experiencia previa me hacía sentir una especie de viejo lobo al lado de mis colegas, para los cuales era la primera vez. Me sentía listo para cualquier cosa. Total, después de lo de la última vez que me puede pasar, pensaba. Y me paraba canchero en cubierta mirando el horizonte. La realidad era muy distinta. Una vocecita en mi cabeza me repetía cada rato. Juráte no volver, chabón. ¿Qué haces? Pero el mar te cambia. El mar te llama. Allá casi tres horas de navegación, más o menos, dos horas y media de navegación. Acabamos de pasar frente a Puerto Williams, Chile. Y por ahora viene tranquilo, aunque las condiciones están un poquito desmejorando, un poquito más de viento. Pero relajado. Esto recién empieza. Tenemos cinco días por delante. Lentamente avanzamos y durante todo el primer día fuimos dejando atrás poco a poco el Canal Big. Pasamos la Isla Gable, que tiene unos impresionantes acantilados esculpidos por las glaciaciones. Vimos las costas chilenas y la vecina ciudad de Puerto Williams. Dejamos atrás las históricas estancias Harberton y Moat y tuvimos el privilegio de ver, aunque sea desde la embarcación, sitios maravillosos de la península Mitre, como Bahía Aguirre o Buen Suceso. Pero todo lo lindo tiene sus contrastes. Cada tanto, surgen los recordatorios de que el mar es jodido. De que un cambio en el viento, una roca bajo la superficie o un simple desperfecto mecánico puede ser el fin. El mar da y el mar quita. Bueno, acá llegamos al Logo. Estamos navegando al lado del Logo, que es un buque encallado. Es un buque biblioteca encallado en la década del 80. Y bueno, vamos a filmar un poquito acá, a ver cómo sale. ¡Ahora, ¿Cómo estamos?! ¡Hola! Bueno, segundo día de navegación a la iglesia. En la isla de los estados, anoche fondeamos y pasamos la noche en Bahía Aguirre, donde estaba planificado hacer un desembarco, pero yo decidí no hacerlo, y al final ninguno bajó porque las condiciones no se prestaban. Bueno, en este momento nos encontramos navegando alrededor de lo que sería el extremo final de la Península Mitre. Vamos a rodear el extremo de la Península Mitre para ir hacia Buen Suceso, donde va a haber también un desembarco del personal, y de ahí el estirario dicta que vamos a ir a Bahía Atletis. Hoy lo que se va a hacer es eso, y esperamos cruzar Isla de los Estados, que desde donde estoy ya se puede vislumbrar una silueta entre las nubes. Atletis. 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 El canal Beagle llegó a su fin hace rato, y de la península Mitre queda muy poco. Adelante, el cuco. El estrecho le me da. Adelante. Adelante. Tenemos un buque. En el interruptor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a llegar a Puerto Parry, donde vamos a desembarcar y a dormir. Así que bueno, hasta ahora, en nuestro segundo día de navegación, viene todo bastante bien. Entre mates, anécdotas y risas, la vimos. Tras una fina cortina de llovizna, comenzó a perfilarse la majestuosa Isla de los Estados. No hay palabras para describir semejante obra de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos a Parry, Isla de los Estados, y estamos por desembarcar en unos rígidos para conocer un poquito el lugar. ¡Suscríbete al canal! El punto de ingreso a la isla es Puerto Parry, donde viven un reducido grupo de militares que tienen como misión custodiar el tránsito por el lugar. Nos recibieron maravillosamente, nos invitaron con mates y algo de torta casera y compartieron con nosotros algunas de las anécdotas de la vida en el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hicimos una caminata hacia una cascada, a un salto de agua, desde donde se abastece de agua acá al personal. Realmente es un lugar espectacular, fabuloso. Así que bueno, eso, vamos a seguir recorriendo un poquito más y después ya volvemos al barco, que nos espera una buena ducha caliente. Dormimos ahí, resguardados en la bahía, así que el barco parecía un hotel. Al otro día temprano salimos nuevamente a mar abierto y comenzamos a circunnavegar la costa norte. Valle Hopner, Bassin Hall y el archipiélago de Año Nuevo son el paisaje que nos rodeaba. Y no es para nada poca cosa. Las formaciones rocosas que ahí se aprecian no tienen punto de comparación con nada que se pueda ver cotidianamente. No alcanzan los ojos para abarcar todo. En un intento para nada exitoso trato de retratar toda esta maravilla. Pero es inútil. Tanta belleza existe solamente para los ojos. Tanta belleza constituyente ¡Gracias! 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 Era nuestro tercer día de navegación y estábamos a punto de visitar un lugar cuya historia resultó decisiva para la región. El lugar era Puerto Cuc, donde funcionó, antes de mudarse a Ushuaia, el presidio original. Acabamos de desembarcar en Puerto Cuc. Esto es un espectáculo, una maravilla. Ya sé que lo digo cada vez que filmo, pero no me canso decirlo. Así que bueno, este es un lugar que quería conocer y estoy acá. Así que muy contento. Al poner el pie en la playa algo te dice que ahí pasaron cosas fuertes. No se puede explicar, pero la historia no es historia. Está ahí, constante, congelada en el aire y en los pocos restos que aún persisten de la presencia humana. Caminábamos con respeto, como si el silencio pudiera romperse de un momento a otro y las voces de otros tiempos volvieran en un grito a reclamarlo. El aire se sentía denso, parecía ajeno a las ráfagas marinas, y el sonido de nuestros pasos replicaba tosco en las piedras bajo los borsegos. Desde los pastizales emergen vestigios de tiempos más antiguos. Las ruinas de un refugio resisten el embate del clima y la voracidad del tiempo, y aún hoy ofrece un precario amparo para quien lo precisase. Más allá a las cruces oxidadas de aquellos que no tuvieron refugio, y quedaron ahí, perpetuos habitantes de una tierra deshabitada e inhóspita. Portocuque, silencio. Inclusive en un día agradable como el que nos tocó, resulta fácil imaginar lo que habrán vivido quienes allí estaban sentenciados. Portocuque, soledad. Luego de un tiempo ahí, resulta difícil controlar el deseo de volver al barco y ver nuevamente el mar abriéndose en la proa. Volvimos al mar y continuamos el viaje. Siempre con la isla de derecha, navegando hacia el este. Todo venía tranquilo, pero de pronto el corazón me pegó un salto. El pecho se me apretó y casi me saltan las lágrimas. Y es que mientras paseaba por el barco con la ya característica cara de bobo enamorado del paisaje, me topé con una silueta conocida y largamente esperada. Arriba de una saliente rocosa, asomándose por entre un tupido bosquecito, resplandecía al sol el faro del fin del mundo, la joya de la isla. En realidad no se llama Faro del fin del mundo, se llama Faro San Juan de Salvamento y tampoco es el original. Es una réplica creada sobre las ruinas del célebre Faro. Caminando por la mismísima isla de los estados con rumbo al Faro del fin del mundo. El terreno es complicado, acá hay un sendero, no es nada difícil, pero se nota que el terreno es muy escarpado, es muy difícil, la vegetación es tupida, hay humedad, hay zonas anegadas. Estamos yendo, como decía, al Faro San Juan de Salvamento, que es el famoso Faro del fin del mundo. El Faro original fue desmantelado y lo que se encuentra ahora es una réplica. En el lugar se pueden observar igualmente restos del Faro original. Pero bueno, el hecho de ser una reconstrucción no le quita nada de la mística y el encanto al lugar. Bueno, sigo caminando porque no puedo caminar y hablar al mismo tiempo me voy a pegar un palo. Finalmente estamos en el lugar más buscado de la isla de los estados. Estamos en el mismísimo Faro de San Juan de Salvamento, o también conocido como Faro del fin del mundo. Para mí estoy viviendo un sueño, esto es un sueño hecho realidad. No sé qué filmar, no sé qué sacarle foto, no sé. Estoy totalmente sobrepasado porque esto para mí es una leyenda. Es estar adentro de un sueño, estar adentro de un libro de aventuras. No sé cómo decirlo con palabras. Es un sueño, viviendo un sueño, eso sería. La historia de San Juan de Salvamento es tan rica como la de Puerto Cuco. Y las sensaciones al desembarcar no son diferentes. Este sitio es uno de los más emblemáticos de todo el archipiélago de Tierra del Fuego. Y para mí, como fueguino, haberlo conocido es una experiencia por la cual estaré eternamente agradecido. Estar en el Faro del fin del mundo es vivir la historia en carne propia. Como ingresar a un libro y poder recorrer sus párrafos y fotografías antiguas. Este es el interior del Faro reconstruido. Adentro hay un montón de fotografías, placas, recordatorios, mapas. Hay un libro de visita para que se pueda firmar y dejar un mensaje. Funciona como refugio también. Algunos caminantes, visitantes pueden refugiarse acá. Este es el libro de visitas. Todo el que pasa deja su mensaje. Hay gente que se ha tomado el trabajo de escribir bastante. Otros como yo fuimos un poco más sintéticos, pero el espíritu está. Son la vida de la ciudad para que se quede. Tampando, entonces, a mi casa, los caminantes, los caminantes, los caminantes, los caminantes... Los caminantes, los caminantes... Todos van a encontrar americanos a la perforo, y los caminantes... de una saliente de rocas en isla de los estados a unos metros míos está el faro fin del mundo estoy sentado escuchando el ruido del mar un montón de gaviotas están dando vuelta y nada más no tengo palabras para describir lo que lo que se siente estar acá no la mística del lugar la energía que te transmite no hay comparación la verdad es un privilegio poder estar acá aunque sea un rato unas horas y caminar por esta por esta tierra pisar estas piedras mojarse con el barro con el mar todo vale la pena por conocer este lugar y a pesar de que es un lugar agreste difícil extremo uno se siente como en casa yo me siento como como en mi casa así que bueno voy a estar unos minutos más acá sentado tratando de absorber todo lo que pueda porque ya tenemos que embarcar de vuelta y emprendemos el viaje de regreso a Ushuaia así que bueno uno se va con ganas ya de volver a ver a la familia después de varios días pero se va tan bien como queriendo volver esta es mi segunda vez en la isla de los estados pero es la primera vez que tengo la posibilidad de estar tanto tiempo caminando viendo y interiorizándome en su historia así que espero poder volver algún día espero poder volver mejor preparado con más tiempo y conocer otros lugares igualmente esto no es poco ya nos estamos volviendo así que bueno al barco me caí en un pozo me mojé todo allá está nuestro vehículo y acá está el taxi que nos lleva nuestro vehículo jueves 4 de diciembre de 2014 estamos en nuestro cuarto día de navegación circunnavegando la isla de los estados salimos temprano de bahía san juan de salvamento y ahora ya estamos en la costa sur de la isla de los estados ya con rumbo este regresando hacia Ushuaia donde estamos estimando llegar el día viernes antes de las 11 de la mañana así que bueno la aventura va terminando pero seguimos estando en un lugar espectacular la costa sur de la isla promete promete no no ¡Gracias! 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 Son las 2 de la tarde de este jueves 4 de diciembre y continuamos circunnavegando la Isla de los Estados. Vamos con rumbo este-oeste por la costa sur de la isla y realmente el paisaje y la vista es espectacular. Tenemos varios islotes y exploraciones rocosas que son espectaculares. La topografía es totalmente distinta a la que se puede observar en las otras márgenes de la isla. Es un lugar fabuloso. Y lo más importante, tenemos un buen clima. Está perfecto clima, soleado, no hay viento. Estamos llegando a Bahía York y después vamos a llegar a Bahía Canepa, donde nos vamos a esconder un rato. ¡Gracias! ¡Gracias! El sol del cuarto día ya estaba en lo alto. Navegábamos la costa sur de la isla de los Estados y nada podía ser más perfecto. A esta altura el estado de armonía y paz que sentía era algo que nunca había experimentado. No podía evitar llevar una sonrisa en el rostro todo el tiempo. Si la costa norte te deslumbra, la sur te deja totalmente atónito. ¡Gracias! 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 Estamos ingresando en uno de los lugares paisajísticamente más increíbles que hemos visto hasta ahora en Islas de los Estados. Este lugar se llama Bahía Canepa. Es una bahía muy estrecha que va penetrando hacia la isla, similar a Bahía Parry pero más angosta. Tiene la particularidad de estar rodeada por montes muy escarpados, muy empinados, paredes rocosas, lo que hace que la vista sea particularmente exquisita. ¡Gracias! 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 Avanzando lentamente hacia el oeste por el canal Beagle hago un repaso de todo lo que vimos en estos días, de todo lo que compartimos y aprendimos. Lo que comenzó como un simple viaje de trabajo se convirtió en una experiencia que se va a quedar conmigo para siempre. Me acuerdo perfectamente de los momentos en que fui realmente feliz. No son muchos. La felicidad no es una sensación propiamente dicha, sino una combinación de muchas. Se manifiesta en muy pocas ocasiones y su duración es efímera, fugaz. Recuerdo perfectamente esos momentos y los guardo en un rinconcito especial de mi mente, como pequeños tesoros irreemplazables. A esta colección de momentos se suma un instante perfecto en la isla de los estados, recostado en cubierta del barco, viendo el cielo salpicado de tenues jirones de nube y a mis costados, imponentes, los acantilados de Bahía Canep. Ahora entiendo por qué regresé a la isla de los estados. Fue para encontrar ese instante perfecto y para encontrarme a mí mismo. En los sitios remotos, alejados del resto de la humanidad, una persona se puede observar a sí misma en su esencia y descubrir realmente quién es y de qué está hecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.